El Porto se despachó con una victoria, con goleadas 3 por 0 frente a Laia, los dos conjuntos afuera de esa Liga de Campeones de Europa, eso es, por el grupo A. La gran figura del encuentro, Zafovic. La jugada de Mario Sardé, el brasileño, por izquierda, el centro, Zafovic. Milito 54 de partido, vulnera a Van der Sar, el antero. La selección holandesa en la última Copa del Mundo. Las indicaciones de Morden Olsen, el entrenador de los holandeses, otra vez Sardél y otra vez Zafovic. Minuto 72, y ante 10.000 espectadores portugueses, en el estadio Das Antas, Porto se pone en ventaja por diferencia de dos. Tiro cruzado, astuto, mucho más. Inteligente es este jugador. Brulovic, que aprovecha, que se las enseña, toma espacio y define en el minuto 79 para finalizar esta participación de los portugueses en la Liga de Campeones con una goleada frente a Laia. El poderoso año solandés de capa caída es victoria con goleada 3 por 0. El poderoso año solandés de capa caída es victoria con goleada 2 por 0.